Hola chicos, vamos a continuar con nuestra clase y vamos a hacer una pequeña manualidad de la metamorfosis. Vamos a necesitar una hoja de papel arcoiris o papel construcción que ustedes tengan en casa y si no pueden usar una hoja blanca y luego colorear. Vamos a hacer una hojita, la hojita que el estilo que ustedes deseen y vamos a necesitar de nuestro, de un palillo, de una pajilla y dos cuadritos de papel higiénico. ¿Qué vamos a hacer? Con nuestro lápiz vamos a enrollar para realizar un rusanito, una por una. Entonces tenemos acá, presionamos y vamos a obtener un ruedito así. Y con el otro vamos a hacer dos pelotitas. Vamos a representar los huevitos de una oruga. Muy bien, ya que tenemos eso, con nuestra pajilla vamos a cortar un pedacito y la vamos a pegar. En este caso yo ya tengo aquí preparado. Un pedacito, vamos a pegar los huevitos. Luego, nace nuestra oruga y lo vamos a colocar en nuestro palillo y vamos a pegar en el extremo de la pajilla. Luego, podemos decorar nuestra oruga. Miren, nuestra oruga se estira y se coge. Podemos decorar nuestra oruguita y luego ellos se convierten en capul. Luego que está en capullo, nuestra mariposita está desarrollándose y alrededor de 15 días ella sale y toma muchas fuerzas y va a volar por todas las flores. Un ciclo de vida representa el desarrollo de la vida de un organismo, desde que nace hasta que se reproduce y origina a un nuevo ser que repetirá el mismo ciclo. La mayoría de insectos representan cuatro etapas. Huevo, la larva, la pupa y adulto. La larva, a veces conocida como gusano, sale del huevo. Mientras este crece, se alimenta. Luego, en un momento determinado, se forma la pupa, también llamada crisálida. En este estado, el insecto ya no se alimenta, lo que solo se convierte en adulto. Veamos el ejemplo de la mariposa. Podemos ver el huevo. El huevo fue depositado por una mariposa monarca. Ahora vemos la larva. Esta se alimenta durante varios días, hasta que luego se convierte en un gusanito y se coloca en posición de jota. Aquí ya vemos que está en posición para luego convertirse en pupa o crisálida. De allí, pasan de 15 a 17 días, convirtiéndose en adulta, hasta que rompe la crisálida. Está lista para poder salir al exterior. Toma fuerzas en sus alitas, para poder volar. Los anfibios, como los sapos y las ranas, también sufren metamorfosis. Pasan por cuatro etapas. La larva nace del huevo y se transforma en renacuajo, el cual se desarrolla y crece hasta transformarse en un adulto. Bueno chicos, como tarea, deben de investigar e ilustrar el ciclo de la vida de un pez, de una gallina y una vaca. ¡Gracias!